Santa Fe crece con cada jugada. Vemos en el cambio una oportunidad. Bauer en Pilei. 0800-444-6070. ¿Sabés por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro te das siempre la segunda oportunidad. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. ¿Qué me dio el rugby? El rugby me dio amigos y valores para toda la vida. La posibilidad de que cualquier persona, no importa dónde ni quién, todos pueden jugarlo. Flaco, gordo, petiso, alto, no importa. Lo que vale es tener ganas de divertirse. ¿Qué me dio el rugby? Solamente sacrificio y garra. Con tan solo eso podés llegar muy lejos. No te cuelgues. Anotate en el club más cercano y empezá a vivir esta experiencia. Nos hacemos una pasadita por Fisherton. Allí Federico Galfano estuvo para traernos, junto con Willy Cheu, las instancias de Olrecian recibiendo al Uni Rosarino. Los dos buscando la recuperación y la mejor forma en esta zona de campeonato. Universitario se acomodaría mucho más rápido en el terreno y a los ocho, viniendo de ese scrum, recibiría Federico Ligestrom para apoyar y poner el partido 5 a 0 para Uni. A los 15, también desde el scrum, pelota de Luli Sánchez. Ligestrom, un cruce, pelota que va a buscar otra vez Luciano Sánchez. Nuevamente Ligestrom, el pase a la punta y la corrida de Sebastián Cácamus. Allí fue Camilla, conversión de Pedro González Oviedo para empezar a festejar y estar 12 a 0. A los 29, pelota con la que quiere atacar Olrecian. Instalado en terreno rival, avanza con sus delanteros, su tercera línea dando juego. También va Pacu Cuneo, buenos tacles de Universitario. Pelota que busca Herfar. Un kick para buscar a Lingol y la aparición de Alejandro Huete. Para apoyar, capturarla antes que nadie y apoyar ese try para descontar y dejar el parcial de la primera etapa 12 a 5. En el segundo tiempo, a los 3 minutos, otro scrum. Pelota que vuelve a ganar Universitario, cuello. Ligestrom queda sobre las 5. La acción va primero corto, Universitario va a buscar nuevamente con su tercera línea. Por allí va Molina, la va a buscar nuevamente para jugar corto. Y el que la levanta y en vista y apoya con todo es Nicolás Montero. Uno de los tryman del equipo, conversión de Pedro González Oviedo. El partido 19 a 5. A los 18, otra acción mediante una formación fija. Arrasando con el scrum, el penal que cobra Rivera, juega rápido cuello, habilita a Luciano Sánchez. Y Luli apoya a los 18 para dejar 24 a 5 con el try del medio scrum. A los 20, sin bien para Guido Romandetto. Y a los 31, esta acción. Lanzamiento de Corolenco. En lo alto la buscaba Molina. Buen empuje de los delanteros de Eluni Rosarino. Metido también ya Facundo Forquera Yunes en ese mole. Empujando y avanzando con esa formación. También quiere Cola Crai. Se recicla Irín. También va a buscar Corolenco. Y el que finalmente, en viste con todo, va para adelante y apoya. Es otra vez Nicolás Montero. Para que el partido esté 31 a 5 con la conversión de Pedro González Oviedo. De los 40, este buen mol de Olrecian. La busca Romandetto. También Herfar. Pelota buscando a su apertura. Y allí aparece por el centro de la cancha la intercepción de César Grosso. El hombre de San Vicente. Corre prácticamente toda la cancha desde sus 22. Allí va el centro de Uni para apoyar el último try del partido. A los 40, trae de grosso conversión de Federico Ligestrón. Partido 38 a 5. Para Eluni Rosarino sería ese el resultado definitivo para el equipo del Sur de Rosario. Que ahora se ubicó cuarto y está recuperándose. Y en puestos de clasificación al Final Four.